Vamos en esta mañana a abrir nuestra Biblia, el profeta Jeremías capítulo 1 Después del profeta Isaías tenemos Jeremías, gloria al Señor Bueno es Dios con nosotros hermano, que nos da más de lo que merecemos Siempre le digo al Señor, siempre me está dando más de lo que yo merezco Jeremías capítulo 1, versos 17, 18 y 19 Gloria a Dios, estamos listos Gracias te damos Señor, vamos a leer la palabra juntos en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Versículos 17, 18 y 19, los últimos versículos del capítulo 1 del profeta Jeremías Estamos listos hermanos, gloria a Dios Dice tú pues, ¿qué cosa? Ciñe tus lomos Levántate Y háblale todo cuanto te mande No temas delante de ellos Para que no te haga yo quebrantar delante de ellos 18, porque es aquí que yo te he puesto ¿Quién está diciendo esto Dios? Yo te he puesto en este día Como ciudad fortificada Como columna de hierro Y como muro de bronce Contra toda esta tierra Contra los reyes de Judá Sus príncipes, sus sacerdotes Y el pueblo de la tierra Y dice el 19 Y pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Dice Jehová Para librarte Gloria a Dios Yo estoy contigo Para librarte Padre esta mañana Te damos gracias Por la oportunidad que nos das A mí y a mi esposa Para compartir tu palabra En esta iglesia Señor Tu casa, tu templo Tu gente Tus redimidos Tus santos o Dios Gracias Señor Ahora pon palabras Señor Que tú quieres escuchar En el cielo y aquí en la tierra En el nombre de Jesús Amén y Amén Sean todos bienvenidos Tomen su lugar Gloria al Señor Gracias te damos Gracias te damos ¿Cuántos están contentos Esta mañana? Si usted desayunó O no desayunó Eso no importa Estamos en la casa de Dios Y tenemos que tener Un corazón contentos En la casa del Señor Porque Él nos da más que alimento Nos da la vida Y todo lo que nosotros tenemos Déselo al Señor La gloria sea Para nuestro Dios El tema para compartir En esta mañana Por unos 30 minutos Se titula Columna Como columna de hierro Diga conmigo Como columna De hierro En estas últimas semanas Me ha tocado dirigir Una nivelación De una casa Y me he dado cuenta De la importancia Que tienen Las columnas Y los cimientos Y también los muros De una casa Una casa Que no está bien cimentada O no tiene buenas columnas Es difícil Que se mantenga estable Porque van a venir Los vientos Las tempestades Los vientos fuertes Y quizá puedan mover Esa casa Fácilmente Al darme cuenta De que esta casa No tenía buena cimentación Comencé A buscar A la gente profesional Que nivela las casas Y me propuse Llamar por lo menos A unas tres compañías Ninguna quiso darme Un presupuesto Por teléfono Todas dijeron Tenemos que mandar Un técnico Para que mire la casa Para hacer una evaluación Después de tres cotizaciones Me quedé sorprendido De la exageración De los precios actuales Hermano Todo el mundo Anda cobrando Una exageración Una casa que valía 300 mil dólares Ahí en frente De la casa de mi hijo Está por 850 Digo wow Una exageración Pero lo que más Me decepcionó Era que la garantía Que ofrecen Estas compañías Que se dedican Los profesionales Que se dedican A nivelar las casas Lo que más me decepcionó Es que solamente Le ofrecen al cliente A nosotros Los que necesitamos De su servicio Solamente le ofrecen Cuatro o máximo Cinco años De garantía No es solamente La cantidad exagerada Que cobran Sino la garantía Tan pobre Que ofrecen Cuatro o cinco años Me quedé pensando En este Me quedé meditando No me atreví A decirle Pero Oiga Cada cuatro o cinco años Hay que hacer Un gasto considerable Con una casa Porque no hay garantía De más de cinco años Aquello me pareció Un poco Fuera de lo común Y me hizo Reflexionar Aquello no tenía sentido Hermanos Así es que Su servidor Le pidió dirección A Dios Me acuerdo una vez Que íbamos a construir Una bodega De bloque Un paréntesis Y Iba a venir el señor Que iba a instalar Los bloques Y no llegó el lunes Como quedó de llegar Dejo Después llego Llegó el miércoles El miércoles Tampoco vino Después le hablamos A otro Dijo Llegó el viernes Y no llegó Tampoco el viernes Y le dije A mi hijo Junior El que toca el piano Nos toca a nosotros Dijo El lunes comenzamos A hacerla nosotros Se nos pelaron Todos los dedos Con el cemento Tres meses Anduvieron rojos Casi sangrando Pero hicimos Aquella bodeguita Que queríamos hacer Bueno Yo le pedí guianza Al señor Y le dije Señor Bueno Que voy a hacer aquí Y Me di a la A la tarea De Hacer ciertas Investigaciones Le pedí a Dios Que me iluminara Y comencé A hacer la tarea Y decidí Yo mismo Dirigir la nivelación De la casa Dije Bueno Tengo un poco De conocimiento Vamos a hacer Unas columnas De concreto Unos Piers Profundos En lugares Estratégicos De la casa Vamos a Atornillar Todo Vamos a Sujetar Todo Para ponerle Después al piso Y nivelar Las paredes Y lo vamos a hacer De tal manera Que esa casa No esté así Solamente Cuatro años Compuesta Sino que dure Unos 30 40 años Me di cuenta De la importancia De los muros Hermanos Nivelando Esta casa Y Hay una importancia Tremenda Hermanos De los muros Que hay en la iglesia Me refiero A las familias Que forman La iglesia La iglesia Es formada Por familias Dele gloria a Dios Somos familias Los que vinimos A esta iglesia Los que formamos Esta iglesia Acres de amor Y quiero darle Gracias a Dios Por las familias Fuertes De esta iglesia Familias que son Como columnas De hierro Que no se mueven Son inconmovibles Son fuertes Y Pase lo que pase Venga lo que venga Surja lo que surja Aquí están Esas familias Porque son familias Que tienen Columnas sólidas Columnas de hierro Podríamos decir Como el tema De esta mañana Gracias a Dios Por ustedes Hoy más que nunca Necesitamos levantar Columnas fuertes En la iglesia Para poder resistir Los ataques Que han estado sucediendo Que han estado viniendo En contra de la iglesia Quizá usted No se da cuenta O no Le pone mucha atención A ciertas noticias O a ciertas leyes Que se aprueban Pero estamos viendo Leyes que desagradan Y que van en contra De los principios De Dios En contra De lo que Dios Establece en su palabra Y eso es un ataque Directo a la iglesia Y nosotros Como iglesia Tenemos que estar Bien fuerte Y bien firme Para resistir Lo que venga Y contraatacar Al enemigo Porque no es posible Que el mundo Con el mal Sea más fuerte Que Dios Con el bien Cuanto le dan Gloria a Dios Por eso Déselo fuerte Al Señor Esta mañana Estamos viviendo Tiempos difíciles Tiempos peligrosos Hermanos Estamos viendo En la televisión Estamos dejando De ver programas Que mirábamos antes Porque entre los anuncios Están metiendo Pura cosa Desagradable Ante los ojos Del Señor Y hoy más que nunca La iglesia Necesita levantar Sus manos Al cielo Para resistir Estos tiempos Peligrosos Tiempos difíciles El apóstol Pablo Le escribe una carta A su discípulo Timoteo Y le dice Cuídate porque Vienen tiempos Difíciles Tiempos peligrosos Segunda de Timoteo Capítulo 3 Del 1 al 5 Dice También debes De saber esto Que los postreros Días vendrán Tiempos peligrosos Porque habrá Hombres amadores De sí mismos Ávaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A los padres Ingratos Impíos Sin afecto Natural Implacables Calumniadores Intemperantes O sea Incontrolados Crueles Aborrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Infatuados O sea Ingreídos Y vanidosos Amadores De los deleites Más que de Dios Que tendrán Apariencia De piedad Pero negarán La eficacia De ellos A estos Evita Se andan Corriendo ya Los preliminares De las elecciones Y usted Y usted mira A políticos Abrazando A los niños Haciendo Obras De caridad Haciendo Cosas Que llaman La atención Pero nada más Son elegidos Hermanos Y estos políticos Se olvidan De sus promesas Y hablan Hasta mal De la gente Como nuestra gente La gente hispana Dicen hasta maldiciones El mismo presidente Que tenemos Lo han escuchado Decir malas palabras En contra de nosotros Los hispanos Hay gente Allá afuera Hermano Que llena Estas características Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De los deleites Más que de Dios Tenemos esa clase De gente Allá afuera Hermano Son tiempos Peligrosos Gente que ya No ama Hermano Gente que ya En la actualidad Solamente aparenta Solamente fingen Si Por eso nosotros La iglesia Tenemos que levantar Columnas de hierro Columnas fuertes Para que resistan Estos vientos Contrarios A la voluntad Del Señor Y nosotros Como familia Somos esas Columnas De la gloria A Dios Nosotros Como familia Fuerte Somos esas Columnas De hierro La maldad En el corazón Del hombre Es la consecuencia Del pecado Cada día Me decía Un hermano Esta mañana Siempre ha habido La maldad Estoy de acuerdo Con eso Pero hoy Hay más maldad Que antes Cuanto Antes no se veía Por todos lados Los secuestros Todas estas cosas Que ocurren No se miraban Quizás existían En una escala mínima Pero hoy Nos damos cuenta Que la maldad En el corazón Del hombre Es la consecuencia Del pecado Cada día El mundo Se torna Más peligroso Hermano Y la pregunta Y la pregunta Que surge Aquí entre nosotros En esta mañana En este domingo Es Que estamos Haciendo Nosotros Como iglesia Que estamos Haciendo nosotros Como creyentes Si Jesús siempre Usaba una palabra Jesús Usa una palabra En repetidas ocasiones Decenas de veces En la Biblia En los evangelios Y esa palabra Era levántate Veía un paralítico Levántate Veía un cojo Levántate Veía un hombre En su lecho Levántate La palabra Favorita de Jesús Era hacer el bien Y la palabra Era levántate Nosotros La iglesia Tenemos que levantar Nuestra bandera Como cristianos Como hijos de Dios La bandera De Jesucristo En alto Porque lo negro Siempre va a ser negro Y lo blanco Siempre va a ser blanco Jesús usaba Siempre esa palabra 98 veces Escrita en la Biblia Jesús siempre Usaba esa palabra Isaías El profeta De Dios Decía Levántate Y resplandece Isaías 60 Verso 1 al 3 Dice Levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti La orden Del profeta Hablando de parte De Dios Es levántate No te quedes Solamente mirando Levántate Y participa En la guerra Contra el enemigo Porque nosotros Tenemos la victoria El enemigo Está debajo Está debajo De nuestro pie Y Dios Nos ha dado Poder a la iglesia Por encima De todas Las cosas Levántate Y resplandece Mientras que la gente Dice Estaba leyendo Algo sobre esto Siempre me gusta Investigar Para poner un poco De aderezo A la predicación O a la enseñanza O a la disertación De la palabra Y estaba leyendo Algunas frases Que no me gustan Mucho Y dice Dicen estos La mejor defensa Es el silencio No me gustó Esa frase La mejor defensa Es no hacer nada Cruzarse de brazos La mejor defensa Es ignorar las cosas Y otros dicen La mejor defensa Es el ataque Nosotros decimos Que como iglesia Nuestra defensa Es levantar Columnas fuertes Columnas de hierro Familias poderosas En la palabra Que puedan enfrentar Lo que venga Porque va a haber aflicciones Y vamos a tener Enfrentamientos Allá afuera Con la gente Que no quiere saber Nada de Dios Un muro de Un muro de hierro Representado Nosotros Es un hombre Una mujer Un cristiano Una mujer Cristiana Un hombre cristiano Que está fuerte Y firme en la fe En lo que ha creído Mira hermano Pase lo que pase Sucede lo que suceda Llueve Truene Relampaguee Usted No se salga De su fe Que nadie Lo saca a usted De lo que usted Ha creído Que nadie Le robe a usted Su fe Porque usted Es fuerte en la fe Cuando cree en un Dios Que todo lo puede Cuando sigue a un Dios Soberano Que tiene control De todas las cosas Y que no nos deja A nosotros En ningún momento ¿Cómo vamos a resistir Contra nuestro enemigo Si no estamos fuertes En la fe? Así que primero que nada Antes que hagamos algo Tenemos que Tener una fe firme Una fe fuerte ¿Cómo vamos a resistir? Con la palabra de fe Tenemos que estar firmes En la palabra Tenemos cada día Que adentrarnos más En la palabra del Señor Mire yo me levanto En las madrugadas Y me pongo a sudar Un poco la Biblia Y comienzo a leer Los libros favoritos Como los salmos Proverbios Eclesiastes Los libros de la sapiencia De la sabiduría Y comienzo como A las 4 o 5 de la mañana Y ya para las 6 6 y media Y ya acabé Todos los capítulos De proverbios Y le anoto ahí Este libro de proverbios Se puede leer En 2 horas Con 30 minutos Cuando usted se enamora De la palabra del Señor Usted lee la palabra Del Señor A usted no le importa Si está oscuro Allá afuera Si no hay luz O si hay luz Usted lee la palabra Se concentra En la palabra de Dios Y deja que Dios Lo llene en la palabra Y usted se convierte En un hombre Como una columna De hierro fuerte En la palabra del Señor Para poder resistir Al enemigo Y combatir Con todos aquellos Que van en contra De la fe nuestra Tenemos que ser Una columna fuerte Hermano Y eso lo hace La palabra de Dios Eso lo hace Nuestra fe Eso lo hace Un hombre Que está lleno De la palabra Del Señor Un verdadero cristiano Que es una columna fuerte O una columna de hierro Es impenetrable Resiste todo Y es más que victorioso Tenemos que mantener Nuestra fe Primero que nada Para poder enfrentar Los ataques Que estamos viviendo En la actualidad Con lo que está sucediendo A nuestro alrededor En todos los países Del mundo Se está repitiendo Lo que Estados Unidos Hace Si aquí aprueban Una ley Allá también la aprueban Y usted está viendo Esto por todos lados Es como una enfermedad Y cada día El mundo va de mal En peor Estamos viendo Noticias malas Todos los días Y estamos viendo Leyes que desagradan La voluntad del Señor Pero la iglesia No puede estar Sin hacer nada Pero primero que nada La iglesia Para que haga algo Tiene que estar fuerte En la fe Y fuerte En la palabra Del Señor La otra cosa Padres de familia Que están aquí Es que tienes que Transmitir esa fe A tus hijos Tus hijos Tienen que crecer Creyendo En un Dios Que todo lo puede Tus hijos Tienen que ser Testigo De los milagros Y las maravillas Que recibimos de Dios Tienes que contarle A tus hijos Los milagros Que Dios hace contigo Nuestra descendencia Tiene que ir Entrando en la palabra Tiene que ir Conociendo de la fe Tiene que ir creciendo Porque les tengo Una mala noticia Hermano Si usted no hace Su parte El mundo Le va a ganar A sus hijos Mire esto Esta es una estadística El 80% De los jóvenes Cristianos Que van a la universidad El 80% Abandona El camino Del Señor ¿Por qué? Porque no hay Una fe sólida No hay firmeza En el corazón De la familia Como que los padres No están haciendo bien La labor de padres De enseñarle a sus hijos La Biblia dice Que nosotros los padres Les enseñaremos A nuestras futuras generaciones ¿Quién era ese Dios Que los hizo sacar De la esclavitud De Egipto? El Dios que hace Milagros todos los días El verdadero cristiano Tiene que transmitir Su fe a la familia A sus hijos Levante muros fuertes En la familia No deje de instruir A sus hijos En el buen camino No deje de traerlos A la iglesia Más bien Deje que Dios Los use Para que nunca se aparten Deje que sus hijos Usen su talento En la iglesia Y sirvan al Señor Para que esos hijos Nunca se aparten De Dios Y el día de mañana Puedan resistir Los ataques Que vengan Contra ellos Acerca de su fe Pero nos toca A nosotros Los padres Hacer nuestra labor La Biblia dice Lo que leímos Hace unos momentos Atrás Levántate y resplandece El profeta Isaías Capítulo 60 Pero parece Que la luz Está apagada No resplandece ¿Cómo es posible Que el 80% Desde cada 10 jóvenes Cristianos Que van a la universidad Ocho se abandonan La fe en Jesucristo Y dos siguen Fieles con el Señor Eso no puede ser Hermano ¿Qué ganamos nosotros? Con ganarnos A todo el mundo Con ganar sumas Cuantiosas de dinero Con llenar el banco Con nuestros ahorros Y perdemos A nuestros hijos Perdemos a nuestra familia No ganamos nada Hermano Dios nos espera A nosotros Que entremos un día Al cielo Con toda nuestra familia ¿Cuántos creen eso? Si usted lo cree De la gloria a Dios Esta mañana ¿Dónde están sus hijos? Para levantar Columnas de hierro No solamente nosotros Los padres Tenemos que tener Una fe grande Y conocer bien la palabra Nuestros hijos También tienen que conocerlo Porque sabe una cosa La familia unida Es una familia fuerte Una familia Donde sus hijos Están juntos con ellos En la misma fe En la iglesia Sirviendo al Señor Es una familia fuerte Mire Dios trata Con familias ¿Sabían eso? Dios trató Con una familia La familia de Noé Y fue la única Que no pereció La única Que se salvó Dios trata Con la familia De Abraham Dios trata Con familias Hermano Dios llama Una familia La saca De su tierra Y de su parentela Dios trata Con las familias Dios trata Con Moisés Y su familia Y lo hace Un gran líder Que saca Al pueblo de Israel De la esclavitud Dios trata Con Josué Un hombre Que conquista Un hombre Que posee Un hombre Que reparte Pero trata Con hombres Como Josué Que vencen Que son conquistadores Y que tienen la victoria Porque le creen A un Dios Grande y maravilloso Y él llegó a decir Mi casa Y yo serviremos A Jehová Dios trata Con familia Dios trata Con familia Una familia unida Es una familia fuerte Una familia Donde sus hijos Están con ellos En el mismo lugar En la misma iglesia Con su misma fe Creyéndole a un Dios Grande Es una familia Fuerte y poderosa Estemos alertas Con las estadísticas Porque el mundo Quiere robarse A nuestra familia Que triste Que la Biblia dice Que somos la luz Del mundo Y pareciera Que la luz No está brillando Mucho Y el mundo Es a veces Más fuerte En vez de que Los jóvenes cristianos Que van a la universidad Se ganen a los jóvenes Para Cristo Muchas veces Ellos mismos Abandonan la fe Esto es tristeza Para nosotros Hermano Dios nos guarda Y Dios nos cuide Miren hermanos Quizás se nos ha olvidado A muchos de nosotros Que se nos ha olvidado Que la batalla Es de Dios Nunca se le olvide Eso hermano La batalla Es de Dios Usted no la va a ganar Dios la va a ganar Pero Dios necesita Hombres intercesores Hombres fuertes En la fe Hombres fuertes En la palabra Que se paren En la blecha Que levanten La bandera Que oren a Dios Que intercedan Por el mundo Que intercedan Por la familia Que intercedan Por la ciudad Que intercedan Por las leyes Que se están aprobando Erróneamente En este país Ninguna batalla Tenemos que orar Jesucristo entra al templo Y el templo era lo que menos era Lo que menos debía de ser Y Jesús dice Esta casa debe ser casa de oración Mi casa tiene que ser casa de oración La iglesia La iglesia Nosotros la iglesia Tenemos que ser hombres Y mujeres de oración Tenemos que orar Todos los días A Dios Y pedirle por el mundo Hermano No solamente por nosotros Para resistir Los ataques Que vienen En nuestra vida Sino pedirle a Dios Por el mundo Hermano Cada día Se torna peor Si nuestros padres O nuestros abuelos Vivieran hoy Aquellos que ya pasaron Con el Señor Se asustarían De la situación Hermano Antes era respeto Era honor Era civismo Eran muchas cualidades De la gente Hoy se ha perdido todo eso Tenemos que orar ¿Cuántos están de acuerdo? Tenemos que orar Tenemos que ayunar Hermanos Hay algunas hermanas Que siempre están orando Aquí en el movimiento De las hermanas En la iglesia Del movimiento de las mujeres Aquí en la iglesia Tenemos que interceder Hermano Interceder Es pedir por otros Si Pedir por los demás Hacer las necesidades De los demás De nosotros Eso se llama empatía Hacer la necesidad De otros Como una necesidad Nuestra Pedirle a Dios Por el mundo Que cada día Se pierde El vecino Cada día Se pierde El compañero De trabajo El amigo Donde usted Trabaja Está perdido No quiere saber Nada con Dios Tenemos que pedir Por ellos Cuanto estamos De acuerdo Tenemos que rogarle A Dios Que así como un día Nos sacó a nosotros De ahí Que también Los saque a ellos De ahí Y que de hablar Cuando se Y hay que hablar Cuando se necesita Hablar La cita que leímos Al principio Dice Tú pues Ciñe tus lomos O sea Fájate Levántate Y háblales Todo Cuando yo te mande Usted se mete A la palabra Y va a encontrar Todo lo que Dios Quiere No temas Delante de ellos Usted no tiene Que temer Por lo que está Pasando en el mundo Usted tiene Que orar Por el mundo Usted tiene Que pedirle A Dios Por el mundo Usted tiene Que rogarle A Dios Tiene que interceder Por el mundo Que cada día Se aparta Más del Señor Para que no te haga Yo quebrantar Delante de ellos Porque aquí Yo te he puesto Esto yo lo agarro Para mí Yo te he puesto En este día Como ciudad Fortificada Como columna De hierro Y como muro De bronce Contra toda esta tierra Contra los reyes De Judá Sus príncipes Sus sacerdotes Y el pueblo De la tierra Y el verso 19 Dice Y pelearán Contra ti Lo que está haciendo El mundo impío Allá afuera hermano Está peleando Contra la fe De la iglesia Hermano Quieren hacer Desaparecer A toda costa La fe De los creyentes La fe De los cristianos Y eso nunca Va a suceder La palabra De Dios Dice Todo va a pasar Menos mi palabra Gloria al Señor Cuanto le dan Gloria a Dios Todo esto Pasará Menos mi palabra Permanece Para siempre Y dice Y pelearán Contra ti Pero no Te vencerán ¿Por qué? Porque yo estoy Contigo Dice Jehová Para librarte Pelearán Contra ti Pero no Te vencerán Porque yo estoy Contigo Dice Jehová Para librarte Tenemos una gran Promesa de Dios Que Él está con nosotros Cuanto le dan Gracias a Dios Por eso Dios dice En su palabra Que Él está Con nosotros Para librarnos Y que van a pelear Contra nosotros Van a venir ataques Y luchas en nuestra vida Pero Dios está Con nosotros Él dice Que Él está Contigo Para librarte Para librarnos Vamos a tener En otras palabras La victoria ¿No es cierto? Me quedan Unos pocos minutos Voy a entrar Voy a entrar En la conclusión No podemos ser Una iglesia Conformista No mi hermano Puede ser Una iglesia Bonita Agradable Para estar Que tenga Palabra Que tenga Alimento Pero no podemos Ser nunca Una iglesia Conformista No podemos Conformarnos Con lo que está Sucediendo Allá afuera Tenemos que hacer Algo Tenemos que poner Algo de nuestra Parte Tenemos que levantar Nuestra bandera De cristianos Tenemos que levantar El arma Más poderosa Que tenemos La palabra De Dios Tenemos que usar La palabra Del Señor Tenemos que usar Lo que Dios dice En su palabra Cada día Agarrarnos De esa palabra Con fuerza Y creyendo Con fe Que Dios Va a cambiar La situación Y que Dios Va a cambiar Las cosas Cada fin de semana Era lo mismo Teníamos que Cerrar la ventana Ponernos un poquito De algodón En los oídos Para poder dormir Porque cada fin de semana El vecino Tenía su fiesta Y así estuvo sucediendo Muchas veces Nosotros íbamos A la iglesia Éramos pastores Pero íbamos A la iglesia Y yo le decía A mi esposa ¿Cómo es posible Que esta gente En pie No nos deje dormir? Digo esto hermano Porque hay poder En el arma que tenemos Hay poder En la palabra Del Señor Y comenzamos a orar Comenzamos a orar Comenzamos a pedirle Al Señor Oiga Una noche Inesperadamente Un fin de semana Que ellos estaban Ahí tomando Y con la música Bien alta Y nosotros ahí Tratando de dormir Se les fundió Toda la luz Empezaron a pasar Cosas Y por poco Se les incende La casa El Señor Estaba moviendo La palabra de Dios Estaba cubrando vida Y Dios empezó A tomar asunto Dios empezó a tomar El asunto En sus manos Y nunca más Volvieron a ser Tiestas En ese lugar Hay poder En la palabra Dios nos ha dado A nosotros un arma Hermano La palabra de Dios Usted esa palabra Use esa palabra Con fe hermano Usted declare Que Dios Tiene poder Y autoridad Para mover Lo que tenga Que mover Y lo que usted Le pida a Dios En una buena intención Dios se lo va a conceder Dios le va a contestar Y nosotros vamos a ver La gloria de Dios Déselo fuerte Al soy yo Esta mañana Y nosotros vamos a hacer La gloria de Dios En su carta El apóstol A Timoteo Le dice Que exhorte Que predique Que hable La palabra Que inste a tiempo Y fuera del tiempo Que redargulla Que reprenda Que exhorte Y hable En favor de Dios Hoy más que nunca Hermanos La familia Tiene que permanecer unida No deje Que el enemigo Te robe a tus hijos No permitas Que el enemigo Toque a tus hijos No permitas Que toque a tu familia Mi hermano Ponte Como un muro De bronce Como una columna De hierro fuerte Para que resistas Todo ataque Que venga a tu vida No permitas Que el enemigo Te robe a tus hijos Termino con esto Dios nos ha llamado A nosotros A ser atalayas A ser intercesores A ponernos En la brecha A rechazar Todo ataque Del enemigo Y confiar en Dios Que va a ganar La batalla Por nosotros La buena batalla Ya está ganada Jesucristo ya lo hizo En la cruz del Calvario Y uno de mis versos Favoritos de la Biblia Ustedes ya se dieron cuenta Me encanta Isaías 58 11 Jehová Te pastoreas siempre Y en las sequías Sacará tu alma Y dará vigor A tus huesos Y serás como huerto De riego Como manantial De agua Cuyas aguas Nunca faltan Ese es un verso Favorito mío ¿Sabes por qué? Porque me dice Que Dios Jehová Me va a pastorar Siempre Siempre va a ser Mi pastor Jehová es mi pastor Y nada me faltará Eso es uno De mis versos Preferidos Que siempre estoy Mencionando Porque me asegura Que Dios es mi pastor Y que Dios Me va a cuidar Y que me saciará De bien Pero el verso Que sigue El verso 12 De Isaías 58 Mire lo que dice Mire lo que dice Y los tuyos Edificarán Las ruinas antiguas Los cimientos De generación Y generación Levantarás Y serás llamado Reparador de portillos Restaurador de calzadas Para habitar Dios nos llama A nosotros Hacer columnas De hierro A levantar Muros de bronce Para hacer Los atalayas De Dios Y pelear la guerra Y la batalla En contra del enemigo No quiero pensar Ni me quiero imaginar Que cuando vengan Mis nietos Y mis nietos En la fe Sea destruida Por causa de la gente Que no cree en Dios No mi hermano Yo quiero pensar Que la Biblia No se equivoca Que la palabra De Dios Permanecerá para siempre Y que la iglesia De Jesucristo Salirá victoriosa Venga lo que venga Suceda lo que suceda Acontezca lo que acontezca La palabra de Dios Seguirá delante Y nuestros hijos Y nuestros hijos De los hijos De los hijos Serán bendecidos Con esa palabra de fe Póngase de pie esta mañana Déselo fuerte al Señor Gloria a Dios Como columna de hierro Como columna de hierro Dios nos llama A nosotros La iglesia Reparador de portillos Restaurador Edificando muros Levantando columnas fuertes Para contender contra el enemigo Porque nuestra guerra Ya está ganada Nuestra guerra Es de Dios Gloria al Señor ¿Cuánto le dan Gracias a Dios Por la libertad Que tenemos aquí Hermano De expresión Que podemos tener libertad Para predicar la palabra Hay otros países Donde no se puede hacer Dios bendiga a esta nación Que ha llevado el evangelio Y que nos ha dado libertad Hasta la fecha Porque hay una separación Entre la iglesia Y el estado Y eso nos favorece A nosotros la iglesia Porque no toda la iglesia Somos independientes Podemos demostrar nuestra fe Creyendo en un Dios Que todo lo puede Y podemos reunirnos En un lugar como este Para tener consuelo En la palabra Y ayuda Y aliento Y esperanza En una palabra Que cada día Nos ayuda a ser mejores Déselo al Señor Esta mañana Gloria a Dios Como columna de hierro Es la familia de Dios Familias fuertes Que no van a dar Un paso atrás Que van a resistir Lo que venga Y van a seguir Levantando la bandera De Jesucristo Porque Jesucristo Es el Señor De señores Y el Rey de Reyes A quien nosotros Le debemos Nuestra salvación Déselo una vez más Al Señor Gloria a Dios Gracias Señor Amén Y Amén Aplausos 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 Aplausos